Y para seguir platicando de este fracaso de la Selección Mexicana Sub-20, Rafa Ramos ya frotándose las manos. Mi Rafa, bienvenido. Obviamente el principal responsable es Luis Ernesto Pérez. ¿Coincides? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, no coincido. Es decir, a ver, después de todos los errores, todos los tropiezos, después de acumular tantos fracasos con Gerardo Torrado, porque tenemos que entender algo, si Gerardo Torrado fue el que inclinó la balanza para que llegara Gerardo Martino y porque evidentemente se perdió una final de Liga de las Naciones, se perdió una final de la Copa Oro, se tuvo una discretísima, olvídate de la puntuación, a México lo clasifica el Mundial, la mediocridad de Panamá, de Honduras, del Salvador, de Jamaica y por supuesto de Costa Rica. Entonces el responsable es el que lleva al compadre, porque Gerardo Torrado nunca valoró el puesto, simplemente como eligió también al Jimmy Lozano, como se hizo con Diego Ramírez anteriormente, va a la lista de los compadres, no va a buscar a gente más experimentada, más capacitada para poder tomar el puesto. Escuchábamos al Potro Gutiérrez, ¿encuentras a alguien mejor que el Potro o Luis Fernando Tena que estaba sin chamba para este proyecto? Por favor. Entiendo, entiendo, Rafa, buen punto y muy válido. Lo llevas más allá y hablas no solo de Luis Pérez, sino de Gerardo Torrado. Torrado dijo hoy en el CAR que esperará que regrese Luis Ernesto Pérez y platicará con él y con su cuerpo técnico, escuchará su análisis, etc. Entonces, ¿para ti se tendrían que ir Torrado y Pérez de selecciones nacionales y de selección sub-20? A ver, te comento lo que publicaba en el blog hoy. Es que John de Luis y Gerardo Torrado no deben de presentar la renuncia hoy, ni la debieron de presentar ayer. La debieron de presentar desde el fracaso acumulado de México en Liga de las Naciones, Copa Oro y las humillaciones ante Estados Unidos y Canadá. Ellos tendrían que haberse ido ya y por eso no voy con Gerardo Torrado, que es el que a final de cuentas ha equivocado en la selección del ser humano. Pero si John de Luisa no cuestiona, si John de Luisa no tiene la capacidad, porque no la tiene, para poder interrogar sobre las malas decisiones. Aquí pasa algo muy claro y te lo cuento porque así me lo platicaron hoy. John de Luisa le dijo a Gerardo Torrado, ese es tu cochinero, límpialo. Por eso Gerardo Torrado precipitadamente en una conferencia de prensa a la cual se cita ayer por la noche, bueno, pues entonces tuvo que dar la cara perto del adelanto. Gerardo Torrado se va a lavar las manos crucificando a Luis Pérez, que bien merecido lo tiene. Digo, ¿cómo llevas a Luis Pérez a hacer cargo de este proyecto? Olvidando todos los antecedentes vinculados al alcohol que tuvo como jugador, especialmente en Monterrey. Y también el otro sacrificado va a ser Javier Mier, de la Comisión de Selecciones de Soledad. Es decir, él no se va a ensuciar las manos, él se las va a limpiar con ellos. Digo, cuando dice, no me voy porque tengo algo más importante, rescatar a estos muchachos. No, Gerardo Torrado entiende algo. Tú y John de Luisa no son parte de la solución porque son parte del problema. Entonces, ellos tenían que haberse ido, pero hace tiempo ya. Por eso ahí está Alejandro Ilaragorri. En 2023 él dice, me desocupan por favor y se viene la limpia. Entiendo. Afortunadamente. Entiendo, Rafa. Ahora, platicando de los futbolistas, que son los que están en la cancha también, son responsables y no los hemos mencionado. ¿Qué hacer con estas generaciones, Rafa? Que en su momento campeones del mundo sub-17, sí, y luego campeones olímpicos también. Y ahora, ¿qué ha pasado, Rafa? Falta de oportunidades con tantos no formados en México. Falta de talento. ¿Qué lectura le das a la eliminación desde la perspectiva de los futbolistas? A ver, los jugadores quedaron a deber. Es decir, cuando esa actitud sinvergüenzona, atorrante, aberrante de sentirse más que una selección que viene con una humildad notable. Recordemos algo. Guatemala se está levantando de sus cenizas con un proyecto que parece ser muy sólido. Es decir, la próxima eliminatoria, donde no está en México, en Canadá y Estados Unidos, pinta para ser uno de los protagonistas. Ahora, este jugador también depende mucho del técnico que tengas, de la personalidad del técnico que tengas. Un entrenador con experiencia no te permite que los jugadores se te agranden en un partido de estos. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, recordemos que en México está tan prohibido, está tan vetado, está tan perseguido el fracaso como el éxito. Porque dime un solo jugador del Mundial Sub-17 que haya estado a la altura de lo que se esperaba de él. Carlos Vela te ofreció un buen torneo en la Real Sociedad y un buen torneo en la MLS. Después, totalmente desaparecido. Chovalli dos santos, por vida de Dios, lo han echado de todas partes. Es decir, si los grandes valores de esa Sub-17 no han sido capaces de consolidarse, es por eso. Porque en México está tan prohibido el éxito como perseguido el fracaso. A estos muchachos, como a los de la Sub-17 que también quedó campeona con el Potro, los van a arruinar, los van a desaparecer. No hay manera de salvarlos porque no hay una estructura para salvarlos. Si Gerardo Torrado no fue capaz de salvarse a él mismo como jugador, ¿tú crees que puede ayudar a estos muchachos? Si un tipo que es tan parsimonioso para hablar, digo, ojalá hubiera tenido ahora como directivo, ojalá tuviera la sangre que tuvo como jugador. Pero hoy yo escucho un discurso tan pusilánime, tan timorato, que es vergonzoso lo de Gerardo Torrado. Es una buena plática, Rafa. Gracias por ponerlo sobre la mesa. Lo seguiremos conversando porque sí es un fracaso grande e importante y no debería, aunque muchas veces pasa, dejarse de lado tan rápido. Gracias, Rafa.